Bienvenidos a Troxy Trailers y hoy amigos tenemos una Scania Streamline y lo tenemos equipado con 400 caballos de fuerza es una máquina suficiente para mover lo que va a ser un tandem, esta configuración es muy usada en Europa y pues lo primero que podemos ver es que se trata de un camión como si fuese un Thornton y llevamos una caja refrigerada y en la parte trasera está acoplado un remolque y ese remolque también es una caja refrigerada, tenemos por ahí el dolly en esta parte, ahí podemos ver el dolly y tenemos tres ejes en la parte trasera, esto quiere decir que llevamos peso amigos, si, llevamos mucho peso y pues vamos a bajar este último eje, hay una configuración un poco extraña aquí porque vean este último eje que tenemos aquí en lo que es el camión se puede bajar, vamos a bajarlo ahí está, ya lo hemos bajado y es de dirección, otra de las peculiaridades que tiene este camión que ese eje es de dirección, no sé si alcancen a notar, o miren vamos a hacer la toma un poco más hacia atrás ahí ya lo podemos ver como da vuelta, como gira, también tiene dirección ese último eje del camión y pues vámonos amigos, estamos en Finlandia y vamos directamente para Suecia ya está todo en orden, todo en orden, si tenemos 12 cambios, 12 velocidades, son las que vamos a ocupar el día de hoy vamos a hacer la prueba, si estamos bien, si estamos bien con las velocidades, si todo está bien la reversa está arriba como Fuller, ok, vámonos, pues vámonos amigos, vamos a ver cuánto peso llevamos antes de irnos, antes de irnos, hay que checar cuánto peso, 37 toneladas 37 toneladas, si vamos pesados, eh, y pues vamos a meter primera es para abajo, es para abajo, no hay que olvidarse de eso y pues nos vamos amigos, a ver qué tal nos va con estos recorridos en las carreteras de... ahorita andamos en Finlandia y vamos directamente para Suecia con cuidado, con cuidado, con cuidado tenemos que salir con muchísimo cuidado en esta parte tenemos una estación de diésel aquí vinimos a cargar combustible a descansar un rato pero se llegó la hora para continuar nuestro viaje y nos vamos amigos vámonos, vámonos, vámonos y hoy tenemos el skin de una empresa de Inglaterra que se llama Eddie Stobart lleva el nombre del fundador de la empresa y vámonos ahora para la izquierda no viene nadie, no, no viene nadie órale, fantasmas, ¿vieron eso? ¿vieron eso? ¿si vieron eso? esos son fantasmas amigos por ahí se apareció un auto y acá está la policía cuidado con la policía no hay que meternos en problemas y si estamos en Europa estamos en Glorieta Simulator vamos a pegar freno amigos porque por acá viene un camión él tiene... él entró primero entonces, allá seguimos nosotros ahora sí, vámonos ¿qué pasó? ¿se me apagó? no puede ser si se me apagó, ¿verdad? no, pues hay que tomar más práctica con esto como que se me está apagando amigos como que se me apaga es un poco diferente esta configuración ese... lo que veo en el retrovisor ¿es mi trailer o es otro? es un poco extraño esto, ¿eh? no, pues si es mi trailer no es otro ¿cuál va a ser otro? es el mío es el mío no estamos viendo visiones ni nada es el mío ya, vámonos otra velocidad más y otra más traemos 400 caballos de fuerza que yo creo que con eso no debemos de tener problema para el peso que llevamos los caminos yo creo que va a ser suficiente a ver, freno de motor ajale sí, traemos freno de motor matraquero como todo camión europeo y ahora vuelta para la izquierda ya se nos está viniendo la noche amigos ya son las 5.24 se nos viene la noche con cuidado vamos a hacer un alto total basa, la púa y aquí es para ¿dónde? ¿para dónde? ¿para dónde? pues es para la izquierda, ¿verdad? venga, 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 venga no viene de aquel lado no, del otro lado tampoco vámonos vámonos amigos vámonos, 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 vámonos vámonos, vámonos, vámonos pégale, 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 pégale es que vean el retrovisor ahora ya entienden por qué les digo que los retrovisores del Scania me gustan más porque vean toda el área de espacio que tenemos para ver hacia atrás es un área impresionante es muchísimo es muchísimo el área que tenemos y vamos a encender las luces amigos porque aquí como que ya estoy sí, vamos de una vez ahí está encendemos luces amigos altas, bajas ahorita nos vamos con las bajas no tenemos ningún problema y vamos a cambiar más velocidades traemos 12 cambios hoy nos trajimos una caja Scania de 12 cambios y con eso va a ser suficientes para mover el tonelaje que toca el día de hoy cambio, cambio, cambio esme cambio, esme cambio cambio de luces, cambio de luces no me hizo que cambio de luces ese amigo de man 7 horas con 47 minutos sin embargo estamos ahí tomando en consideración un poco lo que es el trayecto en transbordador porque tenemos que incorporarnos a ese tipo de transporte porque hay un espacio de agua de por medio no podemos irnos así con pura pura transportación terrestre amigos vamos a tomar un barco necesariamente tenemos que tomar un barco entonces pues vaya vamos a hacer uso de ello y eso nos va a recortar el viaje no sabemos cuánto nos va a recortar el viaje pero si no lo va a recortar vamos para abajo 76 kilómetros por hora la estabilidad la siento muy bien tiene buena estabilidad este camión si bueno no llevamos pesos tampoco así tan grande tan grande como para para decir ay me está empujando el peso vamos bien vamos bien y se siente bien se siente un poco extraño amigos ver el remol que como te da vuelta en los espejos verlo en la parte atrás mira vamos a pegar freno vamos a pegar freno amigos porque creo que vamos a entrar acá glorieta simulator si o no glorieta simulator no creo que no traigo creo que no traigo retardador amigos no no tengo retardador esta caja no trae retardador no hay problema traemos freno de motor matraquero 7 horas con 18 minutos para llegar a nuestro destino y bien lo que les estaba comentando es que cuando giramos lo que es el trailer que llevamos en la parte trasera se ve muy lejos damos la vuelta y se ve muy lejos y de repente te crea la impresión como que no eres tú como que es otro que viene en el tráfico pero no es el tuyo a menos a mi me crea esa impresión así como diciendo ah mira atrás traigo un trailer pero no es que es la configuración de tandem tu traes un camión traes como un Thornton pero atrás traes un remolque adicional es una configuración poco usual o casi es muy extraño es que yo casi no he visto configuraciones así en México de tandem si las hay y por ahí de repente se puede ver uno pero no es usual amigos esto esta configuración no es nada usual en México o al menos por ahí si hay algunos compañeros que la hayan visto y que nos digan no si se usa mucho por acá por este lado Yeko pues a ver pero según yo no amigos mire que bonita se ve el atardecer que bonito el atardecer se ve y las carreteras también todas en buen estado Finlandia for the win y ahorita vamos a entrar a Suecia otro país también que que tiene buenas vías de comunicación o al menos eso me quiero imaginar bueno en el mapa vienen así y en el mapa si de repente refleja como están en cada país te vas hacia los países de Europa del Este y si hasta las carreteras las ponen mal que desgraciados no si se pasan se pasan los amigos de Promods porque ya vamos hacia Europa del Este vamos a Latvia y hasta las carreteras las encuentras todas ahí con baches miren vamos a pegar freno no vaya a ser que aquí tengamos algún problema pero tal parecer que no y vamos a dar vuelta hacia la derecha amigos vuelta a la derecha vuelta a la derecha vamos a poner de una vez la intermitente y checamos el camión por fuera miren así se ve el camión por fuera 3x en la parte trasera ahí podemos ver las direccionales nos vamos acercando por acá vamos a reducir una velocidad más y vamos reduciendo velocidades amigos vamos a reducir otras dos de jalón y aquí será que hagamos alto total yo creo que no yo creo que no nada más con ir un poco lento vamos a poner el espejo falso del otro lado alcanzamos a pasar si venga 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 ya estamos adentro eso ya nos incorporamos amigos y ahora tenemos el sol de frente que molesto es el sol de frente pero bueno ya tenemos que hacerle los honores con este Scania Streamline con R400 una máquina de 400 caballos de fuerza vámonos para arriba ahí está ya estoy aprendiendo el diagrama de Scania amigos es un poco extraño es un poco extraño porque nada más las velocidades las tiene abajo y arriba a la derecha no abajo y abajo abajo a ver abajo al centro y hacia la derecha ahí están las velocidades arriba en el centro no hay nada y abajo a la izquierda tampoco hay nada entonces ahí de repente no hay nada ¿qué pasó? me robaron la caja bueno en la vida real simple y sencillamente no haría el recorrido pero pues aquí como tenemos configurado una caja de 6 espacios pues sí si hacemos el recorrido y si nos equivocamos de ay ¿qué pasó ahí? no hay nada y se está viniendo la noche ay así el sol es bien molesto y bien peligroso cuando te lo encuentras en esta situación en la vida real y más cuando vas en ascensos así en ascensos llegas a la lomita y de repente no no ves nada Baza ya llegamos a Baza 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 que más aplauda frenito de motor amigos vámonos hacia la izquierda porque más adelante tenemos que doblar hacia la izquierda vamos bien vamos bien ¡pum! vamos a meterle más estrés al freno de motor ahí está ya está más con más intensidad trabajando el freno de motor está en verde ya que me agarre el rojo ahora sí quiero que me agarre el rojo para enseñarles el camión por fuera venga venga que me agarre el rojo ahora sí quiero rojo vean ahora que eso ya gracias ya que me pusieron rojo porque les quiero enseñar el camión miren vamos a verlo por fuera y ahí lo tenemos un Iveco y un Scania mirenlos están bonitos los dos nada más que el Scania sí está más copetón está más copetón está más alto ¿verdad? si estos en la vida real yo vi unos en la vida real un man y son son bastante altos eh amigos uno al principio los puede considerar que no están tan altos pero ya cuando los ve uno en la vida real dices ay carajo si están muy altos estos camiones vámonos vámonos para la izquierda 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 otro cambio otro cambio otro cambio y ahora sí traemos la palanca de velocidades acorde a lo que es el camión que traemos hoy esta palanca que estoy utilizando es palanca de camiones Scania entonces ya está haciendo equipo con lo que es su camión hoy sí estamos bien y me parece muy muy sencilla y sobre todo muy práctica porque vean acá tenemos la pestaña del splitter la palanquita del splitter el botoncito del splitter y es muy ancho y muy grande entonces eso me agrada porque pues no hay margen de que te equivoques venga 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 uno se equivoca porque se coatrapea ya con las velocidades ay en cual estoy ay ay para donde es para donde es pero así de de que te confundas pues no miren aquí es vuelta para acá vamos a ver el espejo falso me lo voy a aventar aquí así ah sí miren me subí a la banqueta no 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 casi me subo a la banqueta pero no no me subí a la banqueta alcanzamos a pasar muy bien amigos muy bien pasamos de ese lado y nos agarrará la noche si o no que dicen noche for the wind vamos a quitar el interruptor del freno de motor porque ahí lo traemos cada que hacemos el cambio venga venga cuánto nos hace falta para llegar al puerto aquí tenemos que llegar al puerto y del puerto nos embarcamos para lo que es ya Suecia aquí ya tenemos que ir hacia el puerto que onda amigo de reno miren ahí lleva como materiales y venga 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 ahora vamos hacia la derecha ok y ahora tenemos que llegar aquí está como un taller no tenemos ningún daño al camión entonces pues ni para qué vamos a pegarle freno andamos muy acelerados amigos andamos muy aceleraditos ya ahí está ya estamos llegando y podemos ver la bandera de Finlandia hasta el fondo y también también vemos la bandera de la Unión Europea y la de Suecia ok y para dónde es amigos es aquí derecho me voy para allá me voy para acá ¿para dónde me voy? ¿para dónde me voy? ¿para dónde? ¿para acá? ¿para acá o para allá? ay, ay, ay ¿para dónde es? ¿para dónde es amigos? ¿para dónde? ¿para dónde? ya no sé para dónde es es que allá está la entrada pero es como un patio no, sí voy bien voy bien voy bien vámonos 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 ajale otra vez se me apagó vean, órale, préndete vámonos, primera baja es que hay que tratar con cariño el clutch aquí en la en la baja órale, 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 ahí está ya vámonos nada más en la baja porque ya después ya se empieza a desenvolver bien las velocidades tope, tope, y si es tope real, mírenlo, 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 ay, ay, ay estoy brincando demasiado ya vamos, vamos para adelante y el skin de Stobart está sorprendentemente bien, y ahora es para la derecha, verdad, no tenemos problema ahí con el espacio alcanzamos a dar la vuelta muy bien, y aquí ya tenemos el transporte que nos va a llevar hasta Suecia vamos a cruzar vamos a cruzar el mar, vamos a cruzar el Golfo de México, o el Mar de Cortés, creo que es uno de los dos entonces vamos hacia arriba cuidado, cuidado, cuidado mucho cuidado, mucho cuidado si sube o no sube sube, 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 sube miren, aquí ya están todos los camiones formados para la aventura de llegar hacia Suecia aquí nos vamos a formar también nosotros, claro que sí y miren, ya, es aquí es aquí, es aquí, ya no hay más entramos amigos, y miren, nos tocó a un lado de las vacas, vámonos para Holmsun, nada más vamos a cruzar aquí ese trayecto y nos vamos, ahí está el transbordador y guau, 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 ya, ya llegamos ya llegamos, estamos en pues llegamos al siguiente día, miren ya llegamos al siguiente día yo pensé que íbamos a llegar en la noche pero no, miren es la una, pero será la una de la tarde, una de la mañana o qué onda pues se ve muy de noche, no como para ser temprano aquí nos cargamos hacia la derecha sí, yo creo que sí, ¿verdad? yo creo que sí o no a ver yo creo que sí, ¿verdad? sí, vámonos por acá vámonos, vámonos, vámonos vámonos, otra velocidad más es de noche amigos vamos a poner las altas aquí con cuidado, con cuidado y ya llegamos a nuestro destino vamos a ver dónde diablos va a ser esto bueno, nos metemos hasta este lado aquí ya creo que me debe haber metido en el otro, ¿verdad? bueno, ya aquí ya entramos a la carretera y llegamos a Suecia carreteras muy reducidas también y aquí es incorporación madre mía, ya ni me fijé vámonos ya ya ni me fijé si pasaba a ver atrás, si pasamos no voy a chocar con la barrera no, si pasamos ok, ya wow hay que poner más atención a la carretera amigos porque si no no hay nada de tráfico ¿qué onda con el tráfico? ¿quién se llevó los autos? ¿quién se llevó los autos? ¿por qué? no tenemos nada de tráfico vamos a ver cuánto nos hace falta para llegar a nuestro destino 43 minutos estamos muy cercanos demasiado cercanos demasiados, demasiado cercanos 41 minutos para llegar a nuestro destino y tal parece ser que si es la una de la mañana amigos porque las luces están encendidas las de las lámparas que tenemos aquí del alumbrado público entonces seguramente si es de noche si es de noche amigos no, si fuera de día hubiese demasiado tráfico y vean no hay nada vamos a poner freno de motor más traquero ahí está freno de motor freno de motor más freno de motor llegamos a Humea Humea lugar que echa humo eso así significa eso no, no se crean no, no, no no se que signifique y vamos ahora para la derecha derecha y ya vimos el primer auto que pasó ahí ¿verdad? con cuidado con cuidado con cuidado no nos vayamos a subir en la parte trasera no, no nos subimos vamos bien y vamos a pegarle velocidad a ver a cuánto alcanzamos a levantar aquí en este pequeño trayecto que tenemos pum otra velocidad 4 alta creo que en ningún trayecto le metimos todas las velocidades eso sí creo que no si llegamos hasta la 8 5 no, hasta la 8 no amigos debemos de llegar hasta la 6 5 6 alta pero ya no me acuerdo creo que no llegamos en ningún momento hasta hasta la última vamos a meterle freno de motor porque acá tenemos Glorieta Simulator Glorieta Simulator amigos más Glorietas más Glorietas y Glorietas Glorietas Glorieta Simulator ahí está alcanzamos a pasar bien aquí si alcanzamos aquí tenemos nuestra primer Glorieta Simulator miren ya tenemos un auto del lado izquierdo hay que poner muchísima atención con esos autos porque luego son un problema son un dolor de cabeza y aquí qué onda qué onda qué onda qué onda este viene para acá ok no, ya se fue para aquel lado yo sigo por la Glorieta con cuidado Glorietas Simulator una Glorieta una Glorieta pegada casi al mismo al mismo margen de la otra Glorieta bueno, ya la tenemos vámonos ponemos las luces altas para que se ilumine un poco mejor su pantalla vámonos otra más vamos a verlo por fuera cómo luce luce muy bien en color verde con una combinación de blanco y rojo en la parte baja del troque y el emblema de la marca al frente Scania y el skin del transportista ahí lo tenemos Stobart al frente también Glorieta Simulator amigos Glorieta Simulator vamos a pegar un poquito más de de freno ahí está freno, freno, freno Glorieta Simulator amigos y tres Glorietas nada más en este nada más en este trayecto tres Glorietas atrás cómo vamos si alcanzamos a pasar bien claro que sí claro que sí y vamos a dar vuelta para la izquierda un minuto para llegar a nuestro destino ya estamos casi casi llegando a nuestro destino vámonos para abajo y ahora vuelta para la izquierda vamos bien no viene nadie no, vámonos con cuidado con cuidado y ahí estamos ya quitamos esto y vamos ahora ahora tenemos que dar vuelta hacia la derecha en esta Glorieta Simulator ok es que en lugar de poner semáforos miren ponen Glorietas es una buena solución también siempre y cuando no haya tanto tráfico porque ya cuando haya mucho tráfico si ha de ser medio medio problemático ahí de todos quieren pasar bueno todos quieren pasar pero pues antes que nada la educación y con la educación pues sí sí se puede vamos para la izquierda ahora y llegamos a nuestro destino por fin llegamos después de jugar Glorieta Simulator un buen rato hemos llegado a nuestro destino vamos a checar cuáles no esto es un doble verdad si es doble doble remolque por así decirlo bueno nada más traigo un remolque pero es doble espacio de carga entonces yo creo que lo van a considerar como si fuese doble remolque y nada más nos van a dar esta opción no nos pusieron la más difícil no es que aunque déjenme decirles que echarse de reversa con este tipo de remolques es más fácil que con uno con un doble remolque que tenga Dolly vamos para para acá si esto es esto es un poco más fácil vaya tampoco vamos a decir que uy uy que fácil que bruto que fácil es echarse de reversa con estos no tampoco pero digamos que en el nivel de dificultad es más fácil con estos que con en un doble remolque que tenga Dolly y que sea Dolly del que no sea en H porque el Dolly en H es más fácil todavía ahí está y vamos a descargar amigos llegamos a las casi 3 de la mañana 2.49 vamos a ver si fue este viaje excelente o tuvimos por ahí algún percance que yo recuerde todo estuvo excelente y miren aquí nos confirman de que fue un manejo excelente llegamos a nuestro destino tenemos todo este puntaje y vamos a darle continuar hemos llegado a nuestro destino amigos ahí está ya llegamos descargado ya tenemos todo el tonelaje abajo y ya estamos preparados para el siguiente viaje adiós amigos y ya estamos y ya estamos y ya estamos